No, hijo, no, porque te caes ¿Sabes? ¿Qué traes, mamán? ¿Qué es eso? No, déjalo No, eso no sirve Oh, es un sapo Un sapo Ahí está, mi gente, miren qué bonito se ve Ya salió el solecito Después de un buen tormentón Qué bonito se oye el sonido del agua Ahí está, mi gente, miren Bien Así Ven 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 Gracias.